Grey's Anatomy cancela su final de temporada. Prepárense para la bomba cinéfila. 3, 2, 1, acción. Tras la expansión del COVID-19, muchas producciones se han visto canceladas para mantener a salvo al elenco y al equipo encargado. Una de ellas es Grey's Anatomy, que por 15 años logró ganarse el corazón del público. Sin embargo, las grabaciones del drama médico se detuvieron luego que terminaran de grabar el episodio 21 de la temporada 16, dejando 4 capítulos al aire y sin finalizar. La cadena ABC, encargada de producir la serie, terminó las grabaciones de la temporada y se desconoce qué sucederá con el resto. De esta manera, se confirmó, según el medio web TVLine, que la última entrega de la ficción concluirá con el material disponible. Por lo que solo faltarían dos últimos episodios para el final de temporada. El capítulo 20 llegaría el 2 de abril bajo el título Sing It Again y el segundo el 9 de abril con el nombre Put on a Happy Face. Además, el portal reportó que tanto Station 19 y How to Get Away with Murder no tendrían algún inconveniente ante la medida tomada por la compañía. No obstante, cuando se detuvieron las grabaciones de Grey's Anatomy, Krista Bernhoff, la productora ejecutiva del programa, manifestó que la pausa solo sería por dos semanas y que dependería de cómo iba evolucionando la propagación del COVID-19. Para el lamento de los fans, este viernes TVLine confirmó que la producción no continuaría con el rodaje e hizo un pedido a todo el elenco y equipo detrás de la serie, quienes deben tomar las medidas necesarias y seguir en cuarentena. Muchas gracias por todo, finalizó la showrunner. No causa sorpresa que esta serie haya sido afectada por el COVID-19, ya que varios han sido los proyectos que han corrido con la misma suerte. Solo queda esperar para que todo pueda normalizarse y podamos disfrutar de las series y películas que tanto amamos. Aquí te dejamos nuestras redes sociales donde compartimos curiosidades de cine y series y también muchos memes. Dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. Y bien, supongo que se acabó, yo soy Cristian y me quedo en casa, hazlo tú también. Cuídense, hasta la próxima, chau chau.